Gracias. 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 Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios de sangre, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogamos nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores. Ahora en vosotros amén. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios es sabio María, llena de bendecencia al Señor es contigo, bendita tú eres entre toda la mujer y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén. Ave María Purísima, María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y siempre, por los siglos y los siglos, amén, para nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios es sabio María, llena de bendecencia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios es sabio María, llena de bendecencia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto del nuestro Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la edad del Señor es contigo. Bendita tú eres de toda la mujer, y el Espíritu es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en la edad del Señor es contigo. Bendita tú eres de toda la mujer, y el Espíritu es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y el Señor es Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, regamos a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios que salve la vida y en la hora de nuestra muerte. Gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, regamos a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos sin pecado con femenina y la vida es la muerte para tu Señor de hacer mi cielo en la venida del Espíritu Santo Padre al resto que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de toda la montaña y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios venga nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestras emociones Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de toda la montaña y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios venga nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestras emociones Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de toda la montaña y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios venga nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestras emociones Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita tú eres de toda la montaña y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, cofa con nosotros pecadores, ahora y la obra de nuestra puerta también, amén. Santa María, Madre de Dios, cofa con nosotros pecadores, ahora y la obra de nuestra puerta también, amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve, María Elena, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos ha dado a nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era, en principio, a mi sienso, por los hijos de los hijos, amén. Ave María, buenísima, que nos ha dado a tu vida. María, Madre de Dios, que nos ha dado a tu vida. María, Madre de Dios, que nos ha dado a tu vida. Amén. Cuarto misterio y la asunción de nuestro Señor. Padre, 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 que estás en el cielo, santo, que nos ha dado a nosotros. Venga a nosotros tu reino, haga sed voluntad, salida de la mujer. Darnos hoy nuestro Padre, Catarío, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a usted nuestro pecho. Y no nos dejes caer en la piedicación y lína a los hermanos. Dios te salve, María, que en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos los frutos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos los frutos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, que en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos los frutos de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruido con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Santa María, Madre de Dios, ruido con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dio que Te sábamos, Madre de México, Jesús contigo bendita Dios el Señor. Santa María, Madre de Dios, p y o por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jehová powderse Join a la mujer de México, Jesús contigo bendita Dios el Señor. Madre de Dios, p y o por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y Dios es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y Dios es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, mi bendito y mi bendito y su santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, tu misión. Siempre que ha concebido en la vida de la vida de la vida, de la vida de la vida, de la vida de la vida. La vida de la vida, de la vida, de la vida de la vida. Dito el misterio y la plena de Dios de nuestra Señora. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu mundo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haces en la tierra como en el cielo. Padre nuestro paz de cada día, que dona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deja en la tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, juega por nuestros pecadores. Ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a mí. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era mi principio, era y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, buenísima. Si pecados no sucedían, la vida de la gracia, amén. Señor, la vida y la vida. Amén. De Daniela, Santísima Virgen. Señor, ten piedad. 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 Cristo, oye. Cristo, oye. Cristo, oye. Cristo, oye. Cristo, oye. Padre de Dios. Ven misericordia a los reto del mundo. Ven misericordia a los santos del Río Espíritu Santo. Ven misericordia a las fortalezas del consolo Dios. Ven misericordia a los santos del marido. Santa María de Dios. Santa María de Dios. Padre de Cristo. Padre de la divina gracia. Padre de Cristo. Padre de Cristo. Madre castidísima. Madre de Cristo. Amén. 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 santa iglesia, y la que dejándose ver escogida con el sol, aparece con todo resplandor de la gracia. Es la aurora que se levanta desde aquel primer instante tan enriquecida de toda la cultura, que se presenta a sus enemigos tan terribles como un ejército de espadrones bien ordenados, que hace que vivan los que favorecen sin temor, contando de la hermosura de la paz. Consideran que siendo la paz fruto y efecto de la justicia, no podía faltar esta virtud en toda su intención, a la que, como de las demás virtudes, es reina de la paz. La santa patria iglesia, la elogia llamándola espejo de la justicia, admira tanta perfección, conoce la necesidad que tienes de procurar en tu estado para conseguir la paz de tu conciencia y saca por fruto de esa consideración en la paz, servirla y trabajar por no desmerecer su protección en la hora de su muerte. Dios te salve María llena eres de gracias, señores conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos da a vosotros, nos da a vosotros, nos da a vosotros, ahora y en la paz. Dios te salve María llena eres de gracias, señores conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos da a vosotros, nos da a vosotros, nos da a vosotros, ahora y en la paz. Dios te salve María llena eres de gracias, señores conmigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Y oría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era el Espíritu Santo, y siempre por el Espíritu Santo, amén. Oración final. Emperatriz de los cielos, reina de los ángeles y señala del universo, abogada de los hombres, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, salud de los enfermos, amparo de los desvalidos, auxilio de los desamparados y remedio universal de todo lo viviente. Alegría de los santos, honora de los ángeles, gozo de los bienaventurados, delicia y complacencia de la Santísima Trinidad, benditísima, vialosísima, hermosísima, poderosísima y amantísima Madre de todas nuestras almas, porque nos vino del cielo la paz a los mortales. Alcánzanos, gracia del Señor, para que con ella les sirvamos perseverancia a los justos, penitencia a los pecadores, auxilio a los agonizantes, eterno descanso a los fieles difuntos. Y a todos, que la paz de Dios, que cede a todo humano en el nacimiento, conserve nuestros corazones y nuestras almas en su amistad y gracia, y para que después de la Santa Muerte, le gocemos eternamente en el infierno y en el amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que esté con todos vosotros. Muy buenas tardes, hermanos. Y en primer lugar, perdón por llegar un poco tarde, tenía la información un poco equivocada, pero bueno, me alegro estar con vosotros, celebrando hoy este tercer día de la novena. Pues el Virgen de las Más. Muy buenas tardes, hermanos. El Señor nos llama y nos elige para ser parte de sus familias y serlos todos a una. Esta novena, en este año, desde esta circunstancia concreta de esta pandemia, nos tiene que ayudar a todos a crecer como familias cristianas, que somos y a preocuparnos por las más débiles y nuestros enfermos a los que presentamos a nuestra Santísima Virgen de la Más. Vivamos esta cualistía y dejemos que la sabiduría de Dios invada nuestros corazones. Pues hermanos, antes de comenzar esta Eucaristía, nos ponemos en presencia del Señor para pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle ayuda a nuestro camino. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios y del Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, te envieda de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te envieda de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernes con tiempo, cielo y tierra, escucha con pasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que he venido contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió, aquí estoy. Corrió a donde estaba él y dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Fue y se acostó. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se levantó. Fue a donde estaba él y dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces él y que era el Señor el que llamaba mejor. Y dijo a Samuel, ve a acostarte. Y si te llamas de nuevo, vi. Habla al Señor que tu siervo escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y llamó como en las veces anteriores. Samuel, 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 respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él. Y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cante corredor, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, a través de tu voluntad. Tú no quieres sacrificio en tus retas. Y en cambio, me abriste el oído. No pides holocausto ni sacrificio respiratorio. Entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado lo grave, Señor. Tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para la formicación, sino para el Señor. Y el Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que formica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os perteneceis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Palabra de Dios. Y la gloria. Y la gloria. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que los seguían y les dice, ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Dónde vives? Y él le respondió, Venid y lo veréis. Entonces fueron, Vieron donde vivían Y se quedaron con él aquel día. Era como la hora de él. Andrés, hermano de Simón, Era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice, Hemos encontrado a mis hijos, Que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, Que se traduce con Eterno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Simón, Al que le acaban de cambiar el nombre, Y le han llamado Pedro, Será el mismo que le dejará tres veces más adelante. Y oye cuando le cambien el nombre. Me recordaba este Pedro, A otro Pedro, Al Pedro de una cuenta que todos conocemos. Este que dice Pedro y el lobo. Este niño que, Que llegó una noche al pueblo, Gritando que venía el lobo. Y la gente se asustó. Y recogió a la baña, A las ovejas, Y se preparó. Pero el lobo no vino. Y Pedro pues salió del pueblo. Y al día siguiente, Pues Pedro intentó hacer la misma broma. Y la gente se volvió a asustar. Pero ya la tercera vez, Que Pedro en ese entonces, La gente no se asustó. No le hizo caso a Pedro, Le dieron una cojeja, Le dijeron que dejase de bromas. Pero ese día era de verdad. Ese día llegó el día. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que esta gente, Se había inmunizado, A la sorpresa. No eran capaces de ver, Que a través de la realidad, Podía haber algo más serio. ¿Por qué cuento esto? Porque esto me recuerda, Lo que hemos escuchado, A la primera lectura. La hermana Yolanda, Nos ha leído la historia de Samuel. Y esto ocurrió hace unos 3.020 años. Una noche, A las tantas de la mañana, Un niño se acerca, Al viejo profeta Elí, Al viejo sacerdote, Que está dormiendo en su cama, Y le despierta tres veces, Diciendo, Que qué quiere, Porque le están llamando. Y Elí, Les tres veces con paciencia, Lo mandó a su palo. No se ríe de él, No se enfada, Y a la tercera, Que Elí, En vez de le dañarle, Y prohibirle, Que se siga despertando de noche, Es capaz de darse cuenta, Y descubrir, Que hay algo que está pasando, Que es Dios el que pasa. Y entonces, Cuando le dicen, Samuel, La próxima vez, Habla Señor, Que tu siervo escuche. Elí, Ha sido capaz de descubrir, Que en la rutina, De lo que se repite, Que en lo cotidiano, De repente, Dios, Se acerca a nuestra vida, Nos sorprende, Y nos desbarata. Nosotros, Y nuestra vida, Con la edad que tenemos, Veinte, Treinta, Cuarenta, Ochenta años, Nos hemos acostumbrado, A vivir, Nos hemos acostumbrado, A la mayor parte, De las cosas de nuestra vida. Y eso hace, Que nos impida a veces, Descubrir, El mirado, Que hay, En aquello que vivimos. En la filosofía antigua, Entendida como, Amor a la sabiduría, Aristóteles la definía, Como un asombrarse, Como un admirarse, Ante la realidad. Aquello que hemos visto, Miles y miles de veces, Hoy es nuevo. Ese sol que ha salido, Todas las veces, En nuestra vida, Que lo hemos visto, De repente, Lo vemos con ojos nuevos. Pues bien, Hablamos de que el Señor, Nos sorprende. Hablamos de que el Señor, Está donde no lo esperamos. Hablamos de que el Señor, En la rutina, En lo que se repite, Viene a nosotros. Y eso hoy, Pues lo vemos, En el Evangelio. En este Juan, Que ve a Jesús, Que pasa como uno de tantos. Y el Evangelio dice, Realmente, Que estaba Juan, Con sus discípulos, Y ve a Jesús, Que está pasando, Que pasa de largo, Que no dice nada, Que parece un hombre cualquiera. Y le dice, Ahí está, El Cordero de Dios, Ahí está el Mesías. Y tenían motivos de sobra, Estos discípulos, Para ignorar eso. ¿Por qué? Porque lo mismo que el icono Samuel, Igual que nosotros, Como el Sol, Pues en el siglo I, Había habido muchísimos profetas, Que habían dicho, Que habían venido, A salvar al pueblo. La película de, La vida de Brian, De los Monty Python, Es una comedia, Que tiene una exageración, Y una parte de la eternidad. Y es que resulta, Que en el siglo I, Surgieron muchísimos, Mesías, Que querían liberar, Al pueblo israel, De los romanos. Cada veinte años, Allí a uno, Intentaba agitar a la gente, Le seguían unos cuantos, Hacían una revuenta armada, Los mataban a todos. Así, Una y otra vez, Hasta que los romanos, Los casados se cansaron, Y en el siglo II, Los desfermiaban los judíos. Pues bien, Los discípulos, Tenían motivos, Para no reconocer, En ese hombre que pasaba, Al Cristo, Al Mesías. Y sin embargo, Van detrás de él. Y van detrás de él, Sin decir nada. Y Jesús, Hay un momento, Como él me escuchó, Que se envuelve, Y les dice, ¿Qué buscáis? Porque estaban siguiendo, Sin hablar. Y estas dos personas, No le hacen la pregunta, Que nosotros haríamos. ¿Quién eres? ¿Eres tú el Mesías? Porque será muy fácil, Decir sí, Claro que lo soy. Como tantos impostores, Que lo han dicho. Le hacen otra pregunta, ¿Dónde vives? Y el Señor le responde, Venid, Venid, Y lo veréis. Y al preguntarle, ¿Dónde vives? Le están preguntando, No solo quién eres, Sino cómo vives, ¿Dónde vives? Viendo otra vez, De dónde estás, De cómo estás, Seremos capaces, De descubrir quién eres. Y en ese momento, Descubren que es el Mesías. Y en ese momento, La sorpresa, Se transforma en misión. Y van corriendo a Pedro, Por el que hemos comenzado, A anunciarle que han convertido al Mesías. Pues bien, ¿Cuál es nuestra misión en nuestra vida? Nuestra misión en esta vida, Es descubrir en esta rutina, Descubrir en el aburrimiento, En el té, Que hay un milagro que pasa. Que hay un Señor que nos está llamando, Hoy, Y esta noche, Y mañana, Y en completo momento. Y nosotros tenemos que estar siempre, Dispuestos a decir, Hable Señor, Que tu siervo escuche. O como decíamos en el Salmo, El Señor no nos pide, Ni sacrificios, Ni ofrendas, Ni historias. El Señor dice, Únicamente, Que le digamos, Aquí estoy, Para hacer tu voluntad. Y hoy conmemoramos, En el fondo, La historia, De una chica, Que hizo esto. Que un día, Recibió la sorpresa, La sorpresa, En forma de ángel, Que le dijo, Que el Mesías, Venía a su vida. Que el Mesías, Venía a su vientre. Y ella lo acogió, Y dio, Ese, Hágase, Ese, Fía, Ese, Aquí estoy, Señor, Para hacer tu voluntad. Que seguimos, Dos años, Dos mil años después, Celebrando. Y hoy, Seguimos celebrando, A María, Que dijo, Ágase tu voluntad. Y a María, Que descubrió, Un día cualquiera, En el cual, No pasaba nada, Al Señor, Que pasó por su vida, Y dejó una vuelta, Para siempre. Ojalá nosotros seamos capaces, De abrir nuestros ojos, Abrir nuestra mirada, Y reconocer a ese Cristo, Que justo ahora, Y justo en la que les tía, Será presente en medio de nosotros, Para pedirnos algo, Para pedirnos que le sigamos, Y para darnos una visión. Que así sea. Gracias. Hermanos, Nos ponemos en pie Para saltar y creer. Creo en Dios, Padre y amido de nosotros, Creador del Cause de la Cordera. Creo en Jesucristo, Su único Hijo nuestro Señor, Que fue concedido por nombre Y gracias por el Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgina, apareció bajo el poder de conciencia, fue publicitado como sincronado, descendió a los infieles, al tercer día resucitó dentro de los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios con el árbol todo poderoso, desde el día de hoy, a la vida de Dios y muerte. Crea en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunidad de los Santos, el peperón del pecado, la Resultad de la Iglesia, el Padre y la Vida Eterna. Oremos por las personas que vivimos juntas nuestra fe en Dios y por aquellas que construyen un mundo más real. Decimos después de cada reflexión, Señor de la Vida, concedo la sabiduría y el entendimiento. Oremos por todas las personas que formamos la Iglesia, para que podamos estar abiertos a la colaboración con cualquier persona de buena voluntad. Oremos. Señor de la Vida, concedernos la sabiduría y el entendimiento. Por todos los que en nuestra comunidad se dedican al servicio de los más necesitados, los voluntarios de cáliz, los agentes de pastoral de la salud y de prisión, los que visitan a los enfermos y ancianos, como la comunidad de Hermanas de la Cruz o la comunidad de Hermanitas de los Pobres que atienden a los ancianos en la residencia o a las madres de desamparados que cuidan de los niños en el hogar de San José. Oremos. Señor de la Vida, concedernos la sabiduría y el entendimiento. Por aquellas personas que trabajan en los servicios sociales del Ayuntamiento de Ronda, para que desde todo su trabajo e iniciativas puedan ofrecer una vida más digna a los que se acercan hasta ellos. Oremos. Señor de la Vida, concedernos la sabiduría y el entendimiento. Por todas nuestras asociaciones de vecinos y otros colectivos de participación ciudadana. Por sus equipos coordinadores. Por todos aquellos que dedican su tiempo y su esfuerzo en pensar en la mejoría de los otros, para que siempre una cultura de participación nos permite corresponsabilidad. Oremos. Señor de la Vida, concedernos la sabiduría y el entendimiento. Padre, Tú nos sigues llamando a la perfección que consiste en imitar tus pensamientos, sentimientos y espaciales. A Ti te lo pedimos, queridos Reinos, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 en el cielo Santo eres en realidad, Señor fuente de toda sanidad por eso que pedimos que sacrifices estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace texto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Jesús y todos los doctores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admímenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María Virgen de la Paz José Samuel Elí Pedro Andrés y todos cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por dos siglos de los siglos Amén Pues hermanos nos acercamos al Señor pidiendo que nos escuche igual como nosotros le escuchamos a él en el día y le decimos todos juntos Padre nuestro santificado sea tu nombre venga a nosotros en tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos un y nuestro pan de cada día perdona nuestras ofresas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecen y no nos dejes caer en la habitación y no nos dejes mal Libranos de todos los males Señor y con cero la paz en nuestros días para que ayudadas por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que eres y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con nosotros daos fraternalmente la paz cortejo de Dios que quitas el pecado del mundo que no impieda de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que no impieda de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo que quitas el pecado del mundo la cena del Señor que no impieda la paz para la paz para la paz para la paz pues la paz Gracias. 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 Oremos. Derrama, Señor, en nosotros tu espíritu de caridad, para que hagas vivir concordes en el amor a quienes has saciado con el mismo pan del cielo. Gracias. 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 El Señor esté con vosotros y con la bendición de Dios Todotoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de tierra sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Podéis ir en paz. Tus hijos de amar, su fe te corona con rosas de amor y tanto te ama que a ti siempre entiende. Sus ojos llorosos de agrados al golpe cruel del dolor. Con besos destinos su fe te venera, su sierra supera, sus campos verás. Ronda, boca entera, siempre será tuya, Virgen de la Paz. ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Paz!